La semana pasada tuvimos toda la movida de buscar los testigos, de cómo llevarlos, de cómo ir hasta Bariloche y llegamos allá para que se haga justicia, para que la persona que mató a mi hermano lo metan preso y llegamos allá con que lo suspendieron. ¿Por qué? Porque los papeles quedaron, no leyeron los papeles, se quedaron trabados, no lo leyeron y ahora lo que lo dijo el fiscal, que eso lo suspendieron para que los jueces no se manden una macana, eso es lo que los dijo, que para no hacer una macana que lo reten los demás arriba, suspendieron el juicio. ¿Tienen fecha de esta suspensión o todavía no se sabe? No, ahora los dijeron que tenemos que esperar hasta que ellos se les ocurra. O sea, en cuanto convoquen y ustedes tienen que vuel... nuevamente salir a buscar a todos los testigos y todo aquello. Sí, buscar de vuelta a los testigos y que ellos quieran hablar, lo que los costó, porque salimos... salió mi hermana a hablar con ellos casa por casa y para que pase esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Bien, hay otra situación que es la del caso Burgos. ¿Qué novedades hay en este caso en donde se suponía que estos días debían surgir algunas situaciones nuevas? Bueno, buen día. Bueno, yo soy la mamá de Mauricio Burgos y bueno, acá pidiendo justicia por mi hijo y bueno, así vivimos la justicia acá en la Argentina. Y bueno, los Millau, Karin y Brian Millau todavía tienen esa libertad de estar libres. Pero bueno, ahora tenemos que esperar unos 20 días y vamos a ver qué solución nos dan los otros tres jueces. Dos jueces dieron a favor y tres jueces que tienen que dar la... va, nos tienen que dar, supongo yo, una solución que, como yo les digo, nosotros estamos cansados ya de verlos sabiendo que son los asesinos, pero así vivimos la justicia, lamentablemente, y las víctimas somos los que estamos luchando por nuestros hijos. Va, yo como madre, por mi hijo. Y bueno, esperar la justicia, que yo pido que por favor esos señores jueces den una solución lo más rápido posible, porque uno lleva tanto tiempo esperando esto, que los asesinos son ellos y esperar esta... uno se siente como humillado, no sé cómo es la palabra decir, pero estamos ya cansados de esta justicia, que por favor se hagan cargo de las cosas, porque a quién más vamos a... uno espera una palabra de esos señores jueces, porque son ellos los que los tienen que dar una solución. y acá, bueno, yo pido eso, que por favor estos asesinos no anden libres así, gozando, porque ellos andan gozando, porque uno lo ve, nosotros vivimos en un pueblo chico acá, así que nosotros lo vemos a la gente esta, Millao, el apellido Karine y Brian Millao, los asesinos. Y bueno, pidiendo eso, justicia y por favor esos señores que son los que tienen que dar una explicación a uno como madre, yo les digo que ellos tienen que escucharnos y dar una solución para que uno esté tranquilo, y mi hijo, porque mi hijo no está en vida para poder defenderse. pero estoy yo y está mi familia, gracias a Dios, apoyándome. Y bueno, pedir justicia, que se haga justicia, así nos siga pasando más estas cosas, que tenemos que vivir este tormento acá, que ya estamos cansados. Yo hoy hablo como madre de una víctima que me mataron, pero ¿sabe la cantidad de casos que hay? Deben haber, supuestamente hay, y la gente ya como que se cansa, pero como yo digo, yo soy una mamá fuerte y voy a ser hasta lo último, si tengo que ir a Viedma, voy a ir, pero que se haga justicia por mi hijo. Bueno, Luis, dos situaciones, dos juicios que han comenzado en etapas diferentes, que han tenido diferentes procesos, pero que de alguna manera los unifica esto, el pedido de justicia demorado por diferentes suspensiones, por instancias que a veces es difícil de explicar a la familia. Sí, la verdad que, bueno, para nosotros es una situación difícil para las víctimas y para los familiares de las víctimas, este pedido de justicia permanente, ¿no? Y cómo te vas encontrando con todos estos vericuetos y todas estas faltas de, por ahí de sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, como decía bien Selva Gavilán, querellante en la causa de su hermano, todo el preparativo que hubo para este juicio de donde se iba a enjuiciar a la segunda persona que está implicada en esto, que es el señor Aguilar. Y, bueno, y nada, en 10 minutos desandaron todo y hubo que volver para atrás porque los papeles hace 8 meses que están detenidos en el Superior Tribunal de Justicia. Esto hay que decirlo, esto es así. Por eso nosotros desde el Grupo Justicia Comarca lo que estamos exigiendo, a la brevedad posible, se lo manifestamos al señor fiscal y le dijimos que queremos una reunión urgente con el Procurador General de la Provincia, con el doctor Crespo, para tratar estos temas justamente, los casos puntuales, pero también queremos ver qué pasa con la segunda fiscalía, que no se llama concurso, queremos saber qué pasa con la policía judicial. Son decisiones de fondo que hay que tomar y todo lo que se necesita para que la justicia verdaderamente funcione y los ciudadanos de Bolsón dejemos de ser ciudadanos de segunda, porque somos eso, somos ciudadanos de segunda. Yo te digo, nosotros lo vivimos en carne propia, cada vez que tenés que ir a Bariloche, te miran por encima de los hombros, ¿entendés? Se olvidan que vos viajaste 130 kilómetros para ir 10 minutos a una audiencia y te venís sin respuesta, te venís vacío. Por eso la gente se cansa también. Pero nosotros estamos firmes en este reclamo, por eso... ¿Qué es lo que dice al respecto del fiscal Arrien? Y el fiscal, bueno, tenemos una persona que está desbordada por la situación, tiene arriba de mil y pico de causas por año, realmente nosotros valoramos inmensamente la actitud que tiene el doctor Arrien de estar, de apoyarnos, de escucharnos por lo menos, pero tampoco podemos hacer de la Fiscalía un muro de los lamentos, tenemos que buscar las soluciones, por eso pedimos urgentemente a Crespo que venga, que se reúna con nosotros, que nos escuche, porque yo recuerdo las palabras de él cuando él asumió que dijo que iba a ser que la justicia esté más cercana, que los rionegrinos tengamos... Bueno, los ciudadanos de Bolsón ya no la tenemos eso, y lo comprobamos cotidianamente. Gracias. 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 Gracias.